La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la Construcción anunció el lanzamiento del primer fideicomiso para construir el proyecto Ciudad Altos de la Ribera. El presidente de Copimecon, Eliseo Christopher Ramírez, expresó que para el desarrollo de este complejo, la Confederación solicitó el apoyo del gobierno. Nosotros nos acercamos a la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Fideicomiso hace unos varios meses, tratando de que el Estado participe con nosotros. Al día de hoy todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Estamos a la espera. Le hemos mandado tres comunicaciones al ministro de la Presidencia en su calidad de presidente. Con este plan se construirán unos 2.400 apartamentos y tendrán más de 700 empresas formalizadas para iniciar sus propios proyectos.